El artista francés Guillaume Legros, conocido como Saipé, completó una mega pintura en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil. Esta es la etapa número 15 del proyecto Beyond Walls, que fue creado por el pintor francés con el objetivo de unir 30 ciudades en los cinco continentes a través de mega pinturas de manos entrelazadas en el suelo. Elegí ir al paso 15 del proyecto en Copacabana para crear un vínculo simbólico entre Benin, que es el paso 10 del proyecto, y fui allí para hablar sobre la historia de los esclavos, que fue durante el siglo XIX, y 14 millones de personas partieron de la playa donde pinté, la mayor parte del tiempo a Brasil y a las Antillas. Así creó el vínculo simbólico entre las dos playas, por eso elegí Copacabana. Río recibió otro par de manos enormes en Morro 25, El proyecto Beyond Walls tiene como objetivo conectar ciudades de todo el mundo para promover el mensaje de unidad para un mundo mejor. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.